Después que rompimos ahí lo nuestro Ahora me pides de nuevo empezar Y revivir todo lo antes vivido Pero no puedo volver hacia atrás Pensarás que es brutal tu condena Sentirás que es cruel humillación Pero al final más tarde entenderás Que del odio y el rencor no puede brotar el amor Tú sin mí, yo sin ti Es mejor la vida así Tú sin mí, yo sin ti Que yo me siento mejor así Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Tú sin mí, solito Yo sin ti, solito Es mejor la vida así Aunque te cueste la vida Sigue buscando mi amor Pero te digo mulata Que yo me siento mejor solito Tú sin mí, yo sin ti Es mejor la vida así Sé mejor para los dos Hay cada cual por su lado Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Sopla 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 Araguao Sopla Ui Chiriqui Corumbo Tú sin ti Tú sin ti Salón a seco Tú sin ti Yo 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 sin ti Ay, qué manejo de sentirme feliz Ay, qué manejo de sentirme feliz Ay, qué manejo de sentirme feliz Yo sin mí, yo sin mí Oye, después que rompimos el romance aquel Ahora vuelves hacia mí Yo sin mí, yo sin mí Pero que sopla, sopla, sopla pa' allá Ya no te quiero más a ti Yo sin mí, yo sin mí Pero mejor me quedo Me quedo solito Oye, que sí, que sí Yo sin mí, yo sin ti Tú sin mí, yo sin ti Ay, es mejor la vida, sí Yo sin mí, yo sin ti Solito Solito con el pajarito Sí, señor Solito con el pajarito Sí, señor